Música Y hola a todos chicos que sean bienvenidos a un nuevo video Y el dia de hoy nos encontramos en un nuevo capitulo de nuestra serie de ApocaCarp Y nos quedamos aqui donde mismo en la cueva Si que es cierto que no esta en la misma posicion pero seguimos en la cueva Asi que el dia de hoy vamos a hacer un episodio de exploracion Al igual que la anterior asi que comencemos que hay que encontrar materiales Por cierto que mis herramientas estan muy gastadas asi que tendremos que encontrar Bueno en si hacer unas nuevas pero bueno no se si las voy a hacer de iron o que Yo diria que si de iron eh Yo diria que si pero no se no tenia un mesa Bueno el caso había hecho este tunel ya fuera de camaras buscando aqui pim pam Eh buscando Eh buscando minerales Pues si este agujero a ver si encontraba una cueva Y taram osea una cueva de la nada Entonces vamos a cocinar un poco de iron Nomas para hacer un pico Eh una hacha y una pala Perfecto con eso sera suficiente Eh por el momento eso es lo que vamos a cocinar Ahora vamos a seguir aqui picando cositas Eh me va lagueando Esta lagueando y no se no creas que se porque Osea no se porque me esta lagueando No lo se no lo se Supongo que sera una mala configuracion Pero nunca me habia lagueado asi Entonces vamos a ver que hay aqui Ok ok Tenemos agua No traje agua En serio no traje agua Supongo que no traje agua para no gastarla Pero bueno Vamos a agarrar las cositas Tenemos esto esto y esto Que es la pici pa que lo quieres Este preguntaras casi y nos caemos Que bueno que no habia lava Que bueno que no habia lava Porque no tenemos agua Ok Eh pues no se Que lo quiero realmente Osea no se Ni quieras que sepa que lo quiero Nada lo estoy agarrando Porque si Eh la reston si que ahora si No se pa que la estemos Pero bueno Lo la llevamos de todas formas Y vamos a ver Que encontros A ver para empezar De donde venimos Nosotros venimos de aqui No Me da que nos vamos a perder Ok venimos de aqui arriba Eh Ok esto Esta uno Vamos a esperar que se acabe Este Cocinar esto Oye no tenemos madera Para hacer herramientas Oye en serio No tenemos madera Para hacer herramientas Oye en serio Nada tenemos de esto Mal dice Bueno espérate 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 Que igual E igual ahorita Conseguimos madera De la nada Espérate Ahí esta Terminamos de hacer esto Y vamos a guardar Un punto rápido Aquí espérate Como manzana Para no gastar el pan Y vamos a hacer Un punto rápido Que dice Que se llame Cueva Aunque pues Claro Lo vamos a dejar ahi Vamos a ir al refugio Rápidamente Porque necesitamos Un poco de madera Y pues nada Que venimos Con un poquito madera No necesitamos mucha ahi Hay muchos arboles Espero Espero Que no se hayan hecho Porque no No se que razón No se que razón aqui Entonces vamos a agarrar esto Y ahora si Con esto nos devolvemos Ah con razón Esta laggeando Tal vez es porque Esta lloviendo Puede ser Aquí esta Perfecto Y ahora si Podemos hacer Bueno Si se pusiera Ahí esta Podemos hacer las herramientas Este va a ser un capitulo Más corto Se los digo ya de una vez Porque va a ser un poquito Más corto Básicamente Porque Porque si Porque no hay tiempo Maldición Vamos a hacer esto Perfecto Vamos a poner Primero Una para Perfecto Luego un hacha Y luego Un pico Ahí esta Lo tenemos por ahi Y ahora pues nada Tenemos que echar Todo en la caja De herramientas Y cuando se rompan Unas Nos va a Poder utilizar Las otras Entonces ahora si Vamos a buscar Más cositas Aquí Un rio Lava Debido haber traido Un poco de agua Con la tontería Debido haber traido Un poco de agua Bueno Vamos a poner Los antorcios Por aqui Vamos a poner Hacer esto Y vamos a investigar Antes lo demás Ok Aquí hay un poco de oro Nos lo vamos a llevar Aún no encontrado No hemos encontrado Nada de diamante No hemos encontrado Nada Pero nada De diamante Entonces Esperemos que Encontrarlo Ok Por alla estuve Espérate que me estoy perdiendo A ver por aqui Es que ya iluminei Todo Sabes Pero es que no se donde Estan las cosas Aquí hay un poco de iron Pues nada Lo vamos a ir agarrando Pero Figuraria que habia mas cosas Bueno Vamos a ir recogiendo Las cositas Venimos por aqui Recogemos Espero que no se vea tan Lagueado el video Esperemos que no se vea tan Lagueado el video Que aqui esta El oro Si saben de lo que les hablo Esto es lo que les estaba hablando El oro Perfecto Entonces vamos a recogerlo Tenemos la escoba ahi Por cierto Poquito se habla De la escoba que tenemos Y bueno Es lo que nos va a ayudar A volar por el momento Aunque claro Nos podemos convertir En algo que vuela Pero creo que no Lo vamos a usar Tanto Asi que Bueno El iron Voy a agarrar varios No se po Uy 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 Dije Por que esta lagueando Por que esta lagueando Uy Por que Vete 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 Ok 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 Mira como podemos ver Cuando se mueren Nos dan el material Del que están hechos O sea Eso viene bien por el momento Viene bien Por el momento Porque ya tenemos 52 de piedra Pues asi Sin procesar Nada más matando unos cuantos creepers Asi que Viene bien Oye No cargan los chunks Eh No cargan los chunks Ok Pues no vamos a acercarnos Para allá No yo no voy a ir Por allá Yo para que quiero ir Para allá Nada Yo no quiero No No Otro creeper De tierra en serio No 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 Hijo de madre Ya no vuelvo a ir para allá Ya no voy para allá Ok Y vamos a ver Que hay por aquí Oye Ese salto Parecía imposible Pero que eso No lo logramos Ok Creo que esto es más oro Ok Ya no cargan los chunks Pero el mundo sigue funcionando Y no me preguntes como Porque no lo se Ni yo lo se Ni yo lo se Eh Bueno Vamos a agarrar las cositas Espero A que más A que más Oye Hablando de No habrá diamantes O si Bueno Ya seré un poco trampa Asi que no lo voy a ver Eh No se por que pasa esto No se si se sobresatura el mundo O algo Super raro Pero es que Esta parte del mundo sigue sirviendo Nada Esa parte no se ve Entonces Eh Ah Por cierto Dije que iba a comenzar con el level Craft Entonces vamos a Esperar un poquito más Eh Vamos a encontrar más Minerales Y vamos ahora si a empezar con el level Craft Que si también tengo ganitas de empezar con otros mods Que no sean los mismos de siempre Sabes Entonces vamos a poner un bloque Ahí Ahí Bueno Si se pusiera Sabes Si se pusiera Ahí está Ok Vamos a poner esto aquí Y ahora si vamos a seguir picando Aquí Nos vamos a llevar la mayoría de los minerales O bueno Es que no quiero agarrar todo Sabes ¿Y sabes de lo que te hablo? O sea Que pereza agarrar todo En serio Aquí tampoco ha cargado el mundo Un creeper volador Digo un zombie volador Bueno Uy 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 No se puso el bloque Y yo saltando Madre mía Madre mía Ya debo dejar de decir Madre mía Debo de dejar de decir Madre mía Nota mental Ok Venimos por aquí Vamos a agarrar el carbón El carbón me lo voy a llevar Para antorchas Para cocinar Porque tenemos muchas cosas que cocinar La comida por cierto No va a ser algo infinito Así que debemos de apurarnos Para conseguir semillas de cultivos Bueno ya tengo algunas Pero bueno Necesitamos más Necesitamos más Entonces Creo que esto es todo Lo que vamos a explorar Aquí en la mina Por el momento Voy a hacer un pabajo A ver si encuentro algo De pura casualidad Pero no se los recomiendo No les recomiendo Hacer un pabajo Cuando tienen muchas cosas Y no quieren perder nada Entonces vamos a hacerlo Con cuidado Ok Que bien Que bien Ok Debemos de tener Este pico Que te lo olvido Ok Ahora si debería funcionar Perfecto No se porque el pico No se rompió del todo No se porque no se rompió del todo Osea Me marco como que se hubiera roto Miren Ya vieron Ya vieron Porque no hay que Para bajar así De montón Entonces vamos a tratar De bajar un poco Me alicia No hay nada Bueno Vamos Vamos al refugio Y espero que no sea de noche Porque si es de noche No vamos a poder hacer nada A ver Salimos Es de noche Es de noche Que bien Pues vamos a hacer cosas aquí Ya que estamos Pues en el mismo refugio Vamos a hacer unas cositas Vamos a extender esto Ya después lo cambiaremos Al supuesto refugio Que vamos a hacer arriba Pero ya les digo Que vamos a hacer una base Bajo tierra Porque Arriba Dudo poder sobrevivir mucho Y mientras más pasen Las noches Quieras o no Los enemigos Se van a poner más difíciles Y más complicados de matar Entonces vamos a comenzar Con el level card Que bueno No vamos a hacer mucho Porque necesitamos matar Muchos enemigos Y ustedes lo saben Entonces vamos a hacer otro Ah no Ya tenemos otro horno Entonces primero Vamos a poner a cocinar Las cosas Aquí vamos a poner esto Y acá vamos a poner El oro Creo que arriba Voy a poner igual todo Ahí Vamos a poner eso Y le vamos a robar Un poquito de carbón Para poder cocinar todo Ya recuerdo Entonces ahora sí Vamos a empezar Primero vamos a buscar El mod Del level card Que es este aquí Y perfecto Ok se combino con el otro Pero bueno Esto es lo primero Que necesitamos hacer Son unas jeringuillas Que prácticamente Necesitamos para hacer sangre Entonces lo primero Que necesitamos Son estos speaks Que son con dark hems Y con un lingote De hierro Que tenemos hierro Se está cocinando Vamos a hacer otro cofre Para ponerlo ahí Con el level card Lo vamos a poner en esta esquina Y vamos a sacar Un poco de este hierro Ahora El capseo es así O si no era al revés Ok era al revés Y aquí tenemos los speaks Ahora Que más necesitamos Es mi pregunta Necesitamos cristal Y dark hems Ok El cristal Pues básicamente es con No sé Es con arena Así que tenemos que Usar el martillo Para conseguir arena Porque tampoco es que haya Mucha arena en este mundo Entonces aquí está Nuestro martillito Entonces ponemos Un poco No no es cierto Necesitamos poner Este Grava Ponemos la grava Ponemos esto Y nos da arena Entonces con la arena Ahora sí que sí Venimos y la calentamos En el horno Para que nos dé Pues eso El cristal Ahora que más necesitaremos Será otra dark hems Ok Tenemos dark hems Y vamos a hacer Bueno Al principio Nada más quería hacer uno Pero bueno Vamos a hacer otro Bueno Tenemos autorrefill Un poquito se habla Del autorrefill Vamos a poner estas losas Ya ni modo ¿Quién las quiere esas losas? Vamos a hacer dos Y bueno Supongo que nada Necesitaremos seis Así que vamos a guardar Lo otro Vamos a ver Apura Ahí está Perfecto Entonces vamos a hacer Esto que sería Así Esto por aquí Y esto por acá Bueno Si se pusiera Sabes Ok Y aquí Y perfecto Ya tenemos nuestras agujas Entonces ahora Ya nos dio un alo grito Y ahora si hacemos esto Ok Chief Chief Dice Ok Chief ¿Por qué no funciona? Bueno Supongo que igual Recolectarán la sangre O tal vez no Ok Esto que dice Y se habla Bueno ahí lo dejamos Supongo que se irán llenando Vamos a dejar cositas Tenemos libros Se nos llenó el horno Ya digo el horno ¿Qué estoy diciendo? Ya se nos llenó esto Vamos a cazar enemigos ¿Qué? Ok Vamos a cazar un poco de enemigos Para que se vayan llenando Y bueno Vamos a dejar las cositas Que tampoco las necesitamos todas Eso sí Tenemos full cofre Tenemos full cofre Y no sé dónde vamos a guardar las cosas ahora Ok Voy a guardar unas cuantas Pero bueno Ok Vamos a pasar a la superficie Espérate Tenemos otro palito De pura casualidad aquí Ok Tenemos otro palito Vamos a hacer otra espada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A lo mejor se nos rompe Ok Vamos a salir White points Y vamos a salir a No No puedo salir así Ok Supongo que Necesitaremos la herramienta Ok Vamos a llevarnos este pico Y vamos a salir Y vamos a ir arriba Y a matar unos Cuantos monstruos Este Tenemos el Inventory Tix El Tix Es un mod básicamente Que pues ayuda a ordenar El inventario En este momento Presiono la R Bueno La F O la G Aquí está la G Es que lo tengo ordenado De otra manera Configurado digo Entonces presioné la G Y pues se ordenó Se ordenó O sea Básicamente se ordenó Entonces vamos a buscar monstruos Para ya terminar el capítulo de hoy Este Vamos a matar unos cuantos Que vamos a ver si se llenan Así nada más Sin darle a ninguna cosa Y si no Tendremos que ir a otro lado Tenemos que configurar otra cosa Para No Siempre pasa igual Araña 20 Tú si Tú si te dejas ¿Verdad? Araña Perfecto ¿Se llenó? ¿O no se llenó? Si se llenó un poquito Se llenó un poquito Ok ok Se llenó un poquito No Uy 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 Men men Esa estuvo peligrosa Que si se va llenando Un poquito Un poquito Entonces Hasta que alcanza La cierta capacidad Estos tienen capacidad De 5000 Entonces cuando llega A 5000 Ya se habrá Llenado Y tendremos que usar La siguiente Pero pues básicamente Así funciona Vamos a matar a ese Enderman Vamos a matar a ese Enderman Esto es lo que vamos a comer Carne podría Ya ni modo Ya ni modo Pero es lo que vamos a tener que comer Ok Vente 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 Negrito Vente 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 Negrito Vente ¿Dónde estás? Desgraciado Desgraciado O sea de fato Tengo una idea Ahora alcánzame Ven Papu Ven papu Ven papu Ahí está Le damos un espadazo Otro Ok Es que no quiero que me mate He dicho O sea No me mata el Enderman Pero me mata un Kirper Muy bien Muy bien Muy bien Voy a echar la cabeza Miquel Voy a echar la cabeza Voy a echar la cabeza Ponte la piechera Pero que más nos falta Tengo Aquí esta trampilla No hombre Como funciona Cuando tienes que recoger cosas Eh Eh El martillo Importante Nos ponemos El casco El casco Necesitamos el casco Ahí está el casco El casco Perfecto Nos ponemos el casco Mira esto es lo que nos dan Cuando nos suelen matar Eh Que es También es del Elbicraft En serio O sea en serio Ya déjenme comentar Por favor Por favor amigos Déjenme comentar ¿Dónde están las jeringuillas? Ok aquí están Entonces como decía Se van a ir llenando Entonces pues yo me encargaré De eso fuera de cámaras De ir llenando las jeringuillas Estas me matan Me matan Me matan Sube Sube Ok Entonces yo fuera de cámaras Me encargaré De eso De llenar las jeringuillas Al full O sea porque Pues ahorita Por lo pronto Yo ya lo voy dejando por aquí Eh Por lo pronto Ha sido suficiente Capítulo por hoy Como siempre Espero que les haya gustado Y si ha sido cierto Recuerden dejar su me gusta Su comentario Una suscripción Y al final El video anterior a este Y el capítulo anterior Y sin más Nos veremos En mi próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!